¿Cómo buscar las mañanitas para tu ser querido en YouTube? Es muy fácil, abres tu aplicación si tienes teléfono móvil o te vas al explorador y tecleas youtube.com Bien, pues aquí hay en el cuadro de búsqueda vas a escribir primero el nombre de la persona es importante que sigas, que lo busques de esta manera buscas el nombre, imaginemos Torcuato y le pones feliz cumpleaños, tiene que ser así feliz cumpleaños y después tienes que agregar ángel clásico das enter y automáticamente aparece feliz cumpleaños Torcuato ahí está el video, hay nombres que no aparecen vamos a poner un ejemplo, el ejemplo de Godofredo ya ven que nuestra mamá a veces más que ser nuestra mamá aparece la suegra Blancanieves y nos pone unos nombres pero rarísimos pero vamos a imaginar que es Godofredo Godofredo, feliz cumpleaños ángel clásico feliz cumpleaños ángel clásico y buscamos y nos aparecen otros Did you mean Godofredo feliz cumpleaños ángel clásico? eso quiere decir que no se encuentra disponible pues para que se encuentre disponible, para que tengas acceso a todos a todos los videos con todos los nombres lo primero es que necesitas hacer es suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y después nos puede solicitar el nombre que no aparece en este caso Godofredo nos dices oye ángel clásico necesito que me hagas el favor de hacer las mañanitas para Godofredo te pedimos siempre que lo hagas con una semana de anticipación para garantizar que las mañanitas van a estar disponibles el día que las necesites si nos solicitas de un día para otro o faltando unas horas bueno pues va a ser un poco complicado hacerlas pero por eso es que pedimos que lo solicites con una semana de anticipación eso es todo lo que tienes que hacer lo único que nosotros te pedimos es que nos recomiendes con tus amigos con tus familiares con tus conocidos y que los invites a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que tengas un excelente día y muy feliz cumpleaños angelclásico arroba gmail punto com y y y y y y y